Todo lo que yo conozco es el deseo del placer y el miedo del sufrimiento. Eso es lo que usted piensa sobre usted mismo. Deténgalo. Si no puede romper un hábito de golpe, considere entonces su manera familiar de pensar y vea su falsedad. Cuestionar lo habitual es el deber de la mente. Lo que la mente ha creado, la mente debe destruirlo. O bien dése cuenta de que no hay ningún deseo fuera de la mente y permanezca al margen. Dios es solo una idea en su mente. El hecho es usted. La única cosa que usted sabe con certeza es aquí, ahora, yo soy. Quite el aquí y ahora y el yo soy permanece inaprecible. El mundo existe en la memoria. La memoria está en la conciencia. La conciencia existe en la presenciación y la presenciación es el reflejo de la luz sobre las aguas de la existencia. No necesitas quemar la casa para salir de ella. Simplemente te vas. Es solo cuando no puedes venir y salir libremente que la casa se convierte en una cárcel. Me mudo dentro y fuera de la conciencia fácil y natural y, por lo tanto, para mí, el mundo es un hogar, no una prisión. Todos nosotros nacemos dentro de la misma especie, pero nuestras características mentales difieren. Eso se debe a la combinación de los cinco elementos. Sufrimos la programación de los cinco elementos como destino. La meta de cada uno es la misma y, sin embargo, hay distintas opiniones. En el sueño profundo, todos nosotros somos idénticos. Tan pronto como despertamos, la diferenciación comienza. La sensación yo soy es la cualidad de la conciencia. Cuando la forma llega al ser, la esencia de los cinco elementos se gesta en él. Eso significa que la conciencia acontece. Se extingue cuando llega el fin. Ella no es nuestro final. El yani es aparte de la conciencia. Usted conoce a un yani por su nombre, su cuerpo y por lo que le dice. Sin embargo, para conocerle, usted tiene que ir más allá de su conciencia. Mientras la mente con sus modificaciones siga deambulando, usted no está preparado para la realización del sí mismo. Ignorancia es creer que el cuerpo es mí mismo. Nuestra identidad sin cuerpo es ilimitada. Usted puede decir que Dios es o que no es. El hecho no cambiará nada. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice que Dios es o que Dios no es? Es nuestra conciencia la que es el Dios real. Ser realizado significa estar perfectamente en silencio. En el sueño profundo no hay ni placer ni dolor. Uno se siente bien cuando llega el sueño. Similarmente cuando usted sabe quién es, la muerte se convierte en un momento de gran alegría. Esa cosa que llaman muerte no existe como tal. Cuando uno olvida a ese fulanito de tal, hay liberación. ¿Qué es eso cuyas características son la vigilia y el sueño? Esto le conduce al estado absoluto. El conocedor de la conciencia es alguien excepcional entre millones. ¿Ha comprendido su propia naturaleza verdadera? El cuerpo está hecho de material elementicio. La mente, el intelecto, el ego y la conciencia son la forma del prana, la fuerza vital. El conocedor de esto no hace nada. Mientras el incienso se quema, hay olor agradable. Cuando los ingredientes se reducen a ceniza, el olor desaparece. Similarmente, mientras la esencia del cuerpo esté quemando, la conciencia está ahí. Ella es un sabor, el amor de sí mismo. El conocedor de esto no puede ser señalado. Yo soy es el conocimiento directo. Es también el resultado de los tres gunas. El que comprende esto es el conocedor de los gunas. La sensación yo soy es el resultado de los gunas. Cuando uno alaba a Dios como alguien diferente de él mismo, eso es conocimiento indirecto. Cuando él realiza eso, eso es conocimiento directo. La primera etapa tiene un conocimiento objetivo. Después, no hay objeto. El que se encuentra en su sí mismo, teniendo fe en el gurú, queda libre de todas las preocupaciones. Lo que es, es usted. No se requiere de otro remedio. La necesidad de un remedio implica que la conciencia no está purificada. Uno recupera la alegría cuando se olvida de sí mismo. Ningún objeto externo puede hacerle feliz. El significado de estas palabras se comprende mediante la gracia del gurú. Durante el sueño, uno se olvida de sí mismo. El despertar viene espontáneamente. Similarmente, todo acontece espontáneamente. La única cosa inspiradora es la fe en el gurú. Está en la propia naturaleza de uno. No busque la grandeza y el dolor asociado a ella. No acepte conceptos tales como yo soy fulano de tal. Tras escuchar esto, si uno padece todavía el dolor de la identificación con el cuerpo, ¿Cómo puede ayudar el gurú? El sonido mediante el cual tomó conciencia de usted mismo es el estado primero sin palabras. Más tarde, la mente le otorgó significados que causaron dolor mayormente. Un yani es incluso más allá de todo esto, ya que es solo el presenciador. Un yani es el que está en paz mientras vive. Él es Brahman puro. El mundo ha sido creado de su yosida. Este hecho se conoce por la ausencia de pensamientos. Es perfecto. Permanezca en silencio. No se sienta tentado por los honores cuando la gente le tome por el gurú. Si un supuesto yani menosprecia a los demás, se sabe que él no es tal. La raíz maya es amor de sí misma. Es el amor de ser. Uno quiere que su eseidad continúe. Se ha creado espontáneamente. El proceso continúa. El amor se crea a través del amor. La razón por la cual nos conocemos los unos a los otros es por este amor de sí mismo. Todo ese gran gentío ha brotado de ese amor. La malla primordial es el océano de amor. Todas las acciones están basadas en el amor a sí mismo. Si usted realiza este amor, sus apegos por las cosas mundanas cesan. No hay ninguna diferencia entre usted y el mundo. El mundo ha sido creado en la luz de su conciencia. Usted no se topará con mucha gente que le diga esto tan abiertamente. Yo no me llamo a mí mismo un yogui o un sabio. Por eso puedo hablar así. Cuando usted no tiene autoconocimiento, puede ir al templo a adorar. Eso se vuelve innecesario cuando usted conoce su sí mismo. No debería haber otro deseo que el autoconocimiento. Se necesita una fuente de dedicación para lograr esto. Todo deseo por el aprendizaje mundano desaparecerá. Entonces usted alcanza su verdadera naturaleza. Uno puede estar felizmente involucrado en lo que le gusta. Sin embargo, esto no le conducirá al descubrimiento de su verdadera naturaleza. Si su actitud se fija en cosas externas, no tendrá este conocimiento. Krishna dice, olvide todo, solo adóreme. Estabilícese en su propio sí mismo, en este amor. Donde hay amor, hay devoción. Mientras nos tomemos a nosotros mismos como el cuerpo, la diferencia de yo y mío permanece. Yo sé que yo soy. Eso es la conciencia. Adore la conciencia con una devoción sin dualidad. Se tiene conocimiento en el cuerpo y su movimiento se debe a Prana. Los oídos no escuchan. El que escucha a través de los oídos no es un ser humano. En realidad, eso que está escuchando pertenece a la naturaleza de Dios. Es autoluminoso. Usted cree lo contrario debido a la naturaleza del cuerpo. Uno debe aferrarse continuamente a la conciencia. La luz del sí mismo precede a toda otra luz. Por lo tanto, es omnipresente. Este amor no tiene forma, no tiene cuerpo. Mientras hay Prana, el sí mismo deviene el vedor. Ni va ni viene. Usted está en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Usted es conciencia pura, pura energía vital. El mundo es solo la luz de la conciencia. El estado original es unidad. Solo se necesita entender bien eso. Yo soy conciencia, debería ser la convicción. Todos los nombres son mis nombres. El mejor devoto se muestra inquebrantable en la convicción de que él no es el cuerpo. Todas sus necesidades acaban con la realización del sí mismo. De otro modo, usted estará insatisfecho incluso siendo el emperador del universo entero. Ni Sargadatta Maharaj. Si ha llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra ¿Se puede decir que Dios es o que no es? Eso no cambia nada. Si ha llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra prescripción. Si ha llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra prescripción. Gracias.